Oseas capítulo 2 versículo 14 dice lo siguiente Pero he aquí que yo lo atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Escuchar la voz de Dios es algo que todos deseamos. De hecho, Dios quiere que escuche su voz. Y escuchar la voz de Dios es tan natural como escuchar hablar a tu mejor amigo. Es así que podemos escuchar a Dios todos los días y no solo en ocasiones. Pero claro, para escuchar la voz de Dios tenemos que estar preparados para escuchar la voz. Son muchos cristianos que anhelan escuchar la voz de Dios y yo soy el primero de ellos. También son muchos los que no la escuchan porque no saben cómo hacerlo o simplemente porque no la reconocen al no mantener una comunión íntima con él. Lo que todos los cristianos debemos saber es que escuchar la voz de Dios es posible. Se necesitan algunas circunstancias especiales. Por ejemplo, para sanarte y librarte Dios prepara tiempos de soledad en tu vida. El Señor te aparta del mundo, no para que te sientas triste, sino como una invitación a poder escuchar su voz. De hecho, Jesús se apartaba al monte a orar. Lo hacía a solas. Y en muchas ocasiones deberíamos hacer nosotros lo mismo. Desconectar del trabajo. Desconectar de las voces del mundo. Desconectar unos minutos de nuestras amistades, alejarnos y buscar esos tiempos con Dios. Muchas veces apartarte en soledad y en silencio es necesario para tu renovación emocional y espiritual. La soledad y el silencio son muchas veces necesarios para escuchar la voz de Dios. La época en la que vivimos está tan ligada al racionalismo que casi se burlan cuando escuchamos a alguien decir que es capaz de oír la voz de Dios. Los hombres y mujeres en todas, en todos, en todos los casos y en todos los ejemplos que menciona la Biblia, escucharon la voz de Dios. También hay hombres y mujeres que viven hoy en día y que demuestran que escuchan la voz de Dios. Esto es así porque hay dentro del hombre un profundo hambre por tener una comunión con Dios. Oírle hablar a nuestros corazones. Como cristianos, como personas que hemos nacido de nuevo, a medida que creemos en la Biblia, debemos buscar a Dios utilizando algunas claves. Y esas claves están en Abacuc capítulo 2 versículos 1 y 2. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para lo que se me dirá. Y que he de responder tocante a mi queja. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declarará en tablas para que corra el que leyere en ella. Yo entiendo por este versículo que aquí la voz de Dios se ve reflejada en nuestro corazón y suena como un pensamiento. Elías la describió como una voz tranquila y suave. Un silbo apacible. Es decir, la mayor parte de las veces la voz de Dios nos viene en forma de pensamientos espontáneos, visiones, sentimientos. Cuando Dios pone en nuestro corazón a personas por las que interceder, lo hace a través de un pensamiento intercalado accidentalmente. A mí me ha pasado en muchas ocasiones. ¿No te ha pasado de acercarte a alguna persona y sentir en tu corazón de orar por ella? Por lo tanto, cuando me pongo en sintonía con Dios, sintonizo con esos pensamientos espontáneos. Es decir, que cuando estoy tranquilamente delante de Dios en oración, los pensamientos, el flujo de pensamientos que llega a mi mente, vienen de parte suya. Para escuchar la voz de Dios, debo aprender a quitar mis propios pensamientos y emociones. A mí esto me pasa muchas veces. No sé a ti, ¿eh? Estás a lo mejor en medio del culto, estás a solas con Dios en tu dormitorio y empiezas a orar, pero de repente empiezas a tener pensamientos de lo que vas a hacer mañana mientras estás orando. ¿No te ha pasado que te teletransportas a otro momento mientras estás orando con Dios? No hay una desconexión de tus pensamientos. No desconectas totalmente. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, como dice el Salmo 46, versículo 10. Cuando oramos y fijamos en nuestro corazón, viene el espíritu a nuestra vida. Vienen los sueños, vienen las visiones de Dios. Escribe la visión. Pero el requisito obvio para ver es mirar. Daniel dijo, miraba yo. Estuve mirando. Daniel, capítulo 7, versículo 2. Cuando oras, debes mirar a Cristo que está contigo haciendo y diciendo las cosas que están en su corazón. Si escudriñamos la Biblia, nos damos cuenta que muchos de los grandes siervos de Dios tuvieron que caminar un gran trecho de vida en soledad como parte del plan de Dios para poder liberarlos de las viejas ataduras. José, por ejemplo, estuvo solo en muchas ocasiones de su vida de joven. Desde que le meten en el pozo hasta que se hace gobernador, estuvo solo. No contó con la presencia de su padre, ni de sus hermanos, ni de sus madres, sino de Dios, pero estuvo solo. Es en ese momento de soledad donde Dios habló a la vida de José. David también es un ejemplo. David tenía una relación personal con Dios mientras cuidaba a las ovejas. Cuando se enfrenta al gigante, le dice, oye, ¿quién es este que se va a enfrentar al rey de los ejércitos? O sea, la autoridad que tenía David era porque, mientras cuidaba a ovejas, mientras estaba solo en el monte, mientras estaba siendo olvidado por su padre, que ni se acordó de que tenía un hijo más. Ah, bueno, sí tengo un hijo que está pastando las ovejas, pero no creo que vayas a ungirle a él como rey. Mientras estaba en soledad, él iba fortaleciendo a su relación con Dios. La soledad a la que Dios te lleva o que debes buscar no es para que te escondas del mundo, sino para que puedas abrir tu mente y corazón a Dios. El Señor alienta estas circunstancias, nos llama a estar en su presencia, en soledad y silencio para darnos instrucciones. Para escuchar su voz y responderte, para comunicarte el plan que tiene para tu vida, yo pienso que debe ser en un momento a solas con él. Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Éxodo capítulo 19, versículo 3. La experiencia de Elías fue también un llamado a apartarse para tener un encuentro en soledad y silencio con Dios. Vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está al frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue ahí como conforma la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está al frente al Jordán. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 2 al 5. En la soledad y en el silencio te obligan a enfrentarte a lo que venías escapando con tus actividades mundanas, tus afanes, tus pecados, tus comportamientos, tus hábitos. Dios puede utilizar este tiempo para disciplinarte, para corregirte, por lo que deberás reconocer si Dios está apartándote para hablarte de eso que no has querido enfrentar o dejar. Y aunque te parezcan momentos difíciles, Dios los permite porque te ama. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos, capítulo 12, versículo 11. Es el tiempo de subir al monte para tener un encuentro personal con Dios. En soledad y silencio para escuchar su voz. Buenos Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Buenos esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25. ¿Te has preguntado alguna vez cuando escuchamos la voz de Dios cómo sabemos que él es el que nos está hablando? ¿No te has hecho esa pregunta? ¿Cómo sé cuál es la voz de Dios? La forma de saberlo no es difícil porque, primero que nada, nosotros tenemos algo que ni Gedeón ni Samuel tenían, y es la Biblia al completo. La palabra de Dios inspirada por él. Y como cristianos al oír la voz de Dios debemos reconocerla. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto lo dijo Jesús. Entonces, debemos asegurarnos de pasar un tiempo diario en oración, estudio de la Biblia, análisis de su palabra, sabiendo que mientras más tiempo pasemos en intimidad con Dios y en su palabra, te va a ser más fácil reconocer su voz y su guía para tu vida. Debemos conocer la palabra. ¿Por qué la ha hablado? Para que cuando Dios nos hable o nos guíe, tengamos claro que es Dios mismo. Entonces, si nosotros nos consideramos seguidores del camino, seguidores de Jesús, si nos consideramos cristianos, tenemos acceso al Espíritu Santo. Por eso debemos pedirle a Dios una llenura nueva cada día. Y Él va a preparar nuestro corazón para escuchar la voz de Dios. Su Espíritu, esa voz sutil dentro de ti, te recuerda de lo que Dios ha dicho y te va a ayudar a reconocer las bendiciones de Dios en tu vida. Tenemos la Biblia, tenemos la oración, tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a los pastores, tenemos a nuestros líderes. Ellos nos pueden ayudar a escuchar la voz de Dios. La pregunta es ahora. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Porque Dios responde solamente a los corazones dispuestos. Y es por eso que Él nos dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. El Señor es un caballero. El Señor no entra de golpe. Entra si nosotros le damos permiso. Recuerda que Dios nunca te va a obligar a obedecerle, pero espera una respuesta de buena voluntad a su llamado. ¿Estás escuchando su voz ahora mismo? No permitas que la respuesta final sea la equivocada. El Señor dice, he puesto delante de ti el camino de bendición y el camino de maldición. Escoge, pues, ese camino de bendición. Es el consejo. Gracias. Gracias.